Buenas noches, amiguitos. Nos encontramos en el municipio de Omealca, Veracruz, haciendo un tour nocturno, ingresando por el acceso principal. Entrando por la gasolinería, vemos a continuación una calle totalmente remodelada, con banquetas amplias, árboles y mucha iluminación. Obra que realizó el actual presidente municipal para el embellecimiento de la ciudad. A nuestro costado encontramos nuevos negocios como funerarias y súpers. Incluso ya cuenta Omealca también con tiendas de conveniencia como 724, Model Hogar, Tienda Lores y Coppel. Por mencionar alguna de su palacio municipal y bello y colorido, su espectacular iglesia, su parque y sus calles bien señalizadas. Esto y más encontrarás si visitas este tranquilo lugar con mucha historia. Gracias por seguirme en mi canal y suscríbete para más y nuevas aventuras. Gracias por ver el video.